Crío Yo, Tech Music Podcast Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi ¡Pascua! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es la voz de mis ancestros me dicen ven y a ti también te llaman y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que queremos todos juntos para siempre Unidos en la música Unidos en la música Unidos en la música